Muy buenas a todos, mi nombre es Alfonso Monroy, con un total de 200 votos y prácticamente el 70% aprobando el sí a este video, les traigo en esta ocasión 30 curiosidades de la telenovela Quiero Marte. Quiero Marte fue una telenovela producida por Carlos Moreno para la empresa Televisa en el año 2013. Se trata de una fusión de dos historias, la primera es una historia original de Jaime García Estrada y Orlando Merino, titulada Imperio de Cristal y la segunda fue Aroma de Lobos, una historia original de la periodista Marta Carrillo y la escritora Cristina García. La historia de Imperio de Cristal está basada en hechos reales, pues toma como idea principal la trama del libro Yo Claudio, la cual está ambientada durante el Imperio Romano, salvo que en esta adaptación se ambientó en tiempos contemporáneos. Lo cierto es que Jaime García Estrada y Orlando Merino adaptaron el libro en formato de telenovela por recomendaciones de los actores Alejandro Camacho y Rebeca Jones. En el año 1994 se llevó a la primera versión de esta historia bajo el título de Imperio de Cristal, telenovela producida por Carlos Sotomayor y protagonizada por Rebeca Jones, Ari Delch y Alejandro Camacho, contando con la participación antagónica de la primerísima actriz María Rubio y la presencia estelar del primer actor Ignacio López Tarso. Cuando se anunció que el productor Carlos Moreno produciría esta nueva versión, la actriz Laura Zapata manifestó su interés en interpretar a la gran villana, siendo rechazada por el propio productor y el papel pues se le ofreció directamente a la actriz Blanca Guerra, quien confirmó su presencia en la historia. Se nota que no toleran a Laura Zapata. Quiero amarte es la segunda versión de la historia de Imperio de Cristal. La primera se tituló Empire, producida por el propio Carlos Sotomayor en 1995 para la cadena estadounidense Fox, protagonizada por Laura Herring, J. Dowling y Robert E. Schuch, antagonizada por Carl Mayo Jenkins y la presencia estelar de Henry Darrow. Los primeros actores en sumarse al elenco de la historia fueron Por fortuna o por desgracia, días antes de empezar las grabaciones, la actriz Blanca Guerra salió del proyecto, siendo sustituida por la primera actriz Diana Bracho, quien interpretaría al personaje de Dolores dentro de la misma historia. Con el cambio de personaje de la actriz Diana Bracho y la salida de Blanca Guerra, el personaje de Dolores pasó a manos de la actriz Olivia Buccio, quien en un principio interpretaría a Eloisa, tía del protagonista y hermana de la villana. Finalmente, este personaje lo interpretó la actriz Luz María Jerez. Para la protagonista de la historia contemplaron a grandes actrices como Silvia Navarro, Adriana Nieto, Ludwig Capaleta, Blanca Soto, Kate del Castillo, Dana García y Karime Lozano, siendo esta la última actriz seleccionada para interpretar a Amaya, la gran protagonista de la historia. Los actores Crisen de la Fuente y Karime Lozano fueron los encargados de protagonizar esta historia, pero años atrás, en el 2005, ambos protagonizaron la telenovela Soñar no cuesta nada, al lado de la actriz Laura Zapata, producida por Benevisión. Para el personaje de Carolina, la mejor amiga de la protagonista, hicieron casting las actrices Ingrid Mark, Zoraida Gómez y Tania Vásquez, siendo esta la última la seleccionada para interpretar el personaje. Lamentablemente, a la mitad de la telenovela, la actriz renunció a la producción por problemas con la actriz Karime Lozano, siendo sustituida por Jessica Salazar. La producción arrancó grabaciones en el mes de agosto, protagonizada por Karime Lozano, Cristian de la Fuente, Flavio Medina y contando con la presencia antagónica de la primerísima actriz Diana Bracho, además de contar con la presencia estelar del primer actor José Elías Moreno Jr. Fue dirigida por el gran Luis Vélez, quien regresa a Televisa tras más de 10 años de ausencia. Es conocido por su dirección de telenovelas como Capricho, Cadenas de Amatura, Amor en Silencio y Valeria Maximiliano, entre otras más. Los actores Cristian de la Fuente, José Elías Moreno Jr., Flavio Medina, Olivia Bucio, Yolanda Ventura, Héctor Sainz y Tina Romero participaron en la anterior producción de Carlos Moreno, titulada Amor Bravío. Mientras que Diana Bracho y Alejandro Tomás ya habían participado con el productor en la telenovela Bajo la misma piel, al lado de Marga López, Alejandro Camacho, Manuel Ojeda, Hacela Robinson, Laisha Wilkins, Susana Zabeleta y Pedro Armenaris Jr. La telenovela tiene como principal ocasión los cafetales del hermoso estado de Chiapas. Desgraciadamente en estas fechas, la producción no pudo filmar todas las tomas requeridas, debido a que en más de una ocasión se vieron en a pie, debido a las constantes manifestaciones de los maestros en este hermoso estado. Durante las grabaciones de la telenovela, los actores Karine Lozano y Cristian de la Fuente tuvieron fuertes problemas, a tal grado que la química entre ambos era prácticamente nula. De hecho, el protagonismo tomó peso en el personaje de Constanza, papel interpretado por Adriana Lluvia. Esto ocasionó que un día, en las afueras de los foros de Televisa San Ángel, apareció una lona pidiendo que cambiaran la historia y que el personaje de Max terminara al lado de Constanza y no de Amaya, lo cual causó un gran impacto para el productor, quien se vio tentado a modificar la historia. El cambio que le dieron al personaje de Lucrecia fue que en la versión original, el papel encarnado por la gran María Rubio, bajo el nombre de Livia Arismendi, fue que en la original Livia era una antigua actriz, mientras que Lucrecia era una antigua cantante de ópera. Lo cierto es que en más de una ocasión se mencionó el nombre de María Calas, la última gran diva de la ópera. La actriz Diana Bracho interpretó a María Calas en la obra Masterclass años atrás y al término de la telenovela, Diana volvió a retomar esta obra. Las referencias no solo terminan aquí, ya que hay un guiño a la telenovela Amor Bravío, ya que en más de una ocasión, Lucrecia menciona el nombre de Isadora, personaje que interpretó Leticia Calderón en dicha telenovela, por lo cual nos deja saber que todas las telenovelas del productor Carlos Moreno ocurren dentro del mismo universo. Me acordé que Isadora, una amiga tremenda que tuve hace años, era como yo. Los actores Diana Bracho y Alejandro Tomás, quien dentro de esta ficción son amantes, ya habían participado en tres producciones pasadas, las cuales fueron Capricho, Retrato de Familia y Bajo la Misma Piel, siendo Quiero Amarte el cuarto y último proyecto hasta ahora donde comparten créditos. Alejandro Tomás y Germán Gutiérrez y Héctor Saez son los únicos tres actores que formaron parte de la producción original y en esta nueva versión vuelven a formar parte del elenco. El personaje de Lucio, quien interpretó de forma magistral el actor Hernán Canto, quien dentro de la ficción padece autismo, en la versión original, el personaje de Claudio, interpretado por Germán Gutiérrez, era tartamudo. Quiero Amarte solo tuvo tres nominaciones a los premios TV y novelas, sin embargo, no ganó ninguna categoría. Tanto Diana Bracho como Olivia Busio y Luz María Jerez volvieron a compartir créditos en la telenovela Mi Marido Tiene Familia, siendo esta última telenovela la segunda ocasión en que Diana y Luz María actúan como hermanas. ¿Les resulta familiar la mansión de los Montesinos? Pues esta locación es la misma que aparece en las telenovelas como Triunfo del Amor, Mi Corazón es Tuyo y Secretos del Alma de TV Azteca. Esta mansión se encuentra en el Pedregal de San Ángel. Durante las grabaciones de la telenovela, la actriz Diana Bracho sufrió un terrible accidente, pero como todo una profesional, continuó las grabaciones. Y para finalizar este video, en la escena final y castigo de Lucrecia Montesinos, se recreó una escena de la serie Dynasty, del año 1981, donde el personaje de Alexis, interpretado por la gran Joan Collins, tiene exactamente el mismo final. Se puede decir que prácticamente recrearon la misma escena. ¡Suscríbete al canal!